El nuevo punto rojo Tempus A SPH de Leica nos aporta flexibilidad y rapidez en nuestros lances de caza. Leica ha diseñado el punto rojo perfecto, incorporando lentes asféricas de gran calidad que garantizan un punto de mira preciso y más brillante. Leica, ofreciendo la calidad de imagen habitual de Leica y permitiéndonos una gran comodidad en el encare y localización del objetivo. Su exclusiva lente asférica provoca un mejor rendimiento que las utilizadas normalmente en sistemas ópticos, lo que genera un encare sin reflejos y sin brillos incómodos. Esto mejora notablemente la calidad de la imagen y su eficacia a la hora de jugar el lance. Su diseño compacto disminuye el peso del Tempus hasta sólo 40 gramos, un peso imperceptible para el cazador. El minúsculo y perfecto punto rojo es el que más definición aporta del mercado permitiendo una fácil localización del objetivo. Una vez puesto a tiro, sólo tenemos que seguir el punto rojo, sin importar si nos hemos encarado de manera correcta. Una forma de encare instintiva que será muy útil en batidas y monterías cuando se requiere de tiros muy rápidos a corta y a media distancia. El Tempus de Leica cuenta con 12 niveles de ajuste de intensidad del punto rojo y con todas las posibilidades de iluminación para cualquier tipo de situación. Durante el crepúsculo, en días de nieve y también para las de mucho sol. La caja de la batería se sitúa en el lateral para una sustitución más fácil. Su bajo consumo proporciona hasta 250 horas sin interrumpidas de uso. El sistema de autoapagado se acciona a partir de 4 horas sin actividad. El Tempus va dotado de una carcasa de aluminio para la protección integral del dispositivo. El nuevo Tempus es resistente al agua y a cualquier temperatura, por muy extrema que ésta sea. Nuevo Leica Tempus. Rápido, eficaz e intuitivo. El Tempus. Rápido, eficaz e Score, eficaz e regulators. Ese es de la parte pivotal parte del step de la estropagación civil agresía. El Tempus de Leica, eficaz e interruptIZ someday.